Ahí tenemos a todas las lagartijas a la sombra. Pequeño Chile, Iván, Pupi, Chile grande, Miranda grande, Raúl siempre grande, Miranda pequeño, Chotilla estándar, la zorra, el Nico, Carmel Olmáquinas y un servidor, hemos salido por tierras de él. Bueno, ahí tenemos a Toñito, que va a hacer una entradita un poquito seria. Vamos, me cago en 10, que se me gastan los gigas. Es la cámara, es la cámara, lo pone nervioso perdido. Sin cámara anda más. Ahí va José Luis, parece que no la saca a cero. ¡Dale, Pedro! Una zona de giritos a izquierdas y a derechas. Muy bien, el primero, a ver el segundo. Perfecto, ahora empalma con otro girito a izquierdas. Ahí, se le ha escapado un piecetillo. Y arriba. Muy bien, venga, siguiente. Venga, Miranda, dale caña. Miranda a las bravas. Venga, José Luis, va a hacer la zona de los giros. Dale caña. A ver, Miranda. Parece que hay overbooking. Ahí va bajando Pedro. José Luis entrando en zona. Es una zona fácil, pero se complica con los giritos y se escapa muy fácilmente los pies. Muy bien, José Luis, como empalma. Va a cero. Muy bien. Perfecto. Venga, siguiente. A ver, Nico. A ver, Nico, el primer giro bien. Perfecto, segundo. A ver, el tercero de izquierdas. Muy bien también. Cero para Nico. Kiko, al ataque. A ver con la montesa. La super montesa emocionadora. Se le oye un montón. Muy bien. Ah, se le ha escapado ahí un par de pies. ¡Eh! Hostia, dar, muñeco, bailar. ¡Para, corre! Raúl, al ataque. Muy bien, el primero. ¡Un pie, dos! Ah, va, varios ya. ¡Qué pena! Pedro, dale. Venga, Pupi, como te enseñé, va. A cero, eh, a cero. Venga, eh. Los ciritos agachan el culo, eh. Yo voy por recto ahora. Ah, más recto. Va recto. Vale, vale. Ahí baja... Ahí baja Miranda y José Luis. Cuidado, cuidado. Venga, dale, caña. Aupa, Pedro, venga. Aguanta, 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 aguanta. ¿La aguanta muy bien? Nada, no, ya nada. Vale, Kiko, venga. ¿Te voy? A ver, Kiko, que se nos ha caído antes. Tiene que romper el maleficio. Dice que ha probado en segunda. Ahora va a probar en primera. Va mucho mejor. Va a cero. Ah, hoy no es el día de Kiko, señores. Dice que no hay manera de subirla, Kiko. No hay manera de subirla, Kiko. No hay manera de subirla. No hay manera de subirla, Kiko.